Buenos días, Neymar. ¿Vas a superar a Xavier en uno de los partidos o no es complicado? Hola, buenos días. Pues queda bastante, yo creo. Normalmente no sigo esos números, pero vi la cifra donde está él y será difícil en esos dos años que tengo alcanzarlo. Pero bueno, intentaré. A ver. Jaime, buenos días, Neymar. ¿Cómo estás viendo el equipo en general? Este año parece que se ve una cantidad más equilibrada, ¿no? Al principio de temporada quizá Pitaba en 1.200 le va a ti. Este último pacto está jugando más protagonismo, está jugando mejor. Quizá se equilibra lo que necesitaba el equipo para alcanzar el mejor resultado, ¿no? Sí, el equipo está muy bien. De verdad que hemos empezado la temporada muy bien. Estamos jugando a un nivel muy alto y el equipo está bastante equilibrado. Pero como sabemos todos, eso es muy, muy largo, que tenemos muchísimos partidos y veo que mucha gente es muy ilusionada. Pero yo como capitán tengo que bajar los pies al suelo, que tenemos que seguir a hacer las cosas a diario y partido a partido. Otra vez digo, creo que el equipo está muy bien, estamos jugando muy bien, pero hay que seguir enfocado en trabajo al diario y hacer cosas bien, preparar cada partido bien y intentar llegar lo más lejos posible a todos nosotros. Nos gustaría hacer cosas bonitas, ¿no? Y veremos. ¿Puedes ver otro día el mejor partido de esta temporada? Sí, esta temporada sí. De verdad que disfruté bastante y hemos pasado encima a un equipo como Gran Canaria y creo que hemos hecho un trabajo increíble al equipo. Así que estoy feliz que he podido disfrutar y aportar todas las cosas que he aportado. Creo que he estado bien en todas las facetas. ¿Nema, dónde crees que también está el éxito de la plantilla, además de estar equilibrada, el buen ambiente del vestuario, pero dónde crees que está ese puntito diferencial respecto a la temporada pasada? Tenemos mucho físico este año. Creo que somos un equipo muy físico que juega un baloncesto muy rápido, pero aparte de eso, desde el primer día cuando volví del Mundial se notaba esta buena vibra en el vestuario. Tenemos muy buena gente primero y luego buenos jugadores y creo que eso es muy importante para un equipo. Creo que todos vamos en el mismo camino, estamos en la misma línea y eso se nota en la pista. Jesús, notando lo de la plantilla, ¿puede ser una temporada histórica para el club en el sentido de jugar un año Copa del Rey y Play-York? ¿Qué ha sucedido? Sí, es muy temprano. Estamos en octubre. Nos encantaría a todos y ahora las cosas pintan muy bien, pero para mí eso es mi décima temporada en ACB y tengo mucha experiencia. Las cosas pueden cambiar rápido si no estás bien en el próximo partido. En este deporte no se vive de pasado, se vive de ahora mismo y depende de nosotros si va a ser una temporada histórica o no, nosotros intentaremos y daremos nuestro mejor nivel. Antonio. Bueno, Arrado, ¿este estuario es de las mejores que has encontrado desde que estás en el Camusia? Pues sopea, todos muy unidos, hacéis cosas fuera de la pista. Sí, ha habido muy buenos estuarios hasta ahora, son tantas temporadas, pero es uno de los buenos, eso sí. Mira, ¿a dónde crees como partido? ¿Qué partido tenéis para Girona? Bueno, pues Girona está jugando a un nivel increíble. Empezaron la temporada muy bien, tienen mucha gente nueva que está rindiendo a un nivel muy alto y en casa, bueno, ya sabemos, año pasado nos ganaron ahí y fácil, ¿no? Será difícil, será difícil seguro. Tenemos una semana entera para preparar partido, esta semana no hay Champions y creo que, otra vez repito, va a ser un partido muy difícil, están jugando muy bien, especialmente en casa, pero nosotros intentaremos salir ahí lo mejor que podemos e intentar ganarlo. Jaime, me mantienes comentado que la plantilla este año es más física, pero que también esto es muy largo, ¿no? Te quería comentar sobre todo que hay en el tren apretado que habéis tenido al principio, que hay en el que jugáis en Bilbao y luego jugáis dos partidos seguidos fuera, Madrid y Lortona, eso va a pasar más a lo largo de la temporada, ¿no? ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo lleváis eso de cante físico? Seguro que sí, seguro que sí, por eso es importante que tenemos mucha gente involucrada jugando y que tienen un papel muy importante porque jugando tantos partidos con Europa, tantos viajes, sería difícil jugar con poca gente, así que cada jugador para nosotros es importante y es importante que todos están rindiendo y que tengan confianza y que están en un nivel muy bueno, porque con Europa tenemos muchos viajes, muchas veces no tenemos tiempo para entrenar y preparar el partido bien como debería prepararse, así que es importante que todos estamos bien. Además, no sé si en otras que este año la plantilla o el equipo tiene un gen ganador que a lo mejor otras temporadas no tenía, que no se deja ir en los tremos finales, que si puede ganar el rival de 35, gana de 35 y otras temporadas hemos visto que os han remontado partidos en el tremo final y eso este año parece que es el síntoma de que pueda pasar. Estoy de acuerdo contigo, es que eso depende mucho de la gente que está en el equipo que viene y creo que este año sí que tenemos esto. Por ejemplo, contra la Gran Canaria no hemos bajado el ritmo hasta el final, queremos ganar cuanto podemos y estoy de acuerdo, el equipo tiene este gen ganador este año. Vicente, siempre se dice que los jugadores que venís de competidores internacionales tenéis un pequeño bajón, ¿tú lo has pasado ya? Digo, por el comienzo de temporada. Pues creo que sí, creo que sí. Al final es un desgaste, todo el verano entrenando, luego un viaje largo a Filipinas jugando mundial ahí, luego de vuelta te desgasta, pero creo que ya hemos pasado esto. Ya estamos en la final de octubre, principio de noviembre y creo que estaremos bien ahora. Gracias. Gracias.